Aquellos lo bastante afortunados como para haber visitado Minglis en las décadas que precedieron a las guerras clon, a menudo remarcaban que el planeta había sido bendecido con los cielos más bellos de la galaxia. Para mantener esa prístina área azul, para evitar que fuera mancillada por naves de desembarco, lanzaderas o naves de aterrizaje, los Moons habían erigido la cúpula celeste más costosa de su clase en cualquier lugar fuera del núcleo. Tan eficiente como lujosa, la cúpula celeste, conocida cariñosamente como el embudo financiero, conectaba la ciudad orbital del puerto alto con la capital planetaria, Hanaidan, que funcionaba como el centro neurológico del clan bancario intergaláctico. Mientras que la torre majestuosa parecía hablar del gran aprecio de los Moons por la estética y la ecología, su auténtico propósito era evitar que los visitantes pusieran un pie en Moonlist, salvaguardando así la riqueza de recursos del planeta y guardando en secreto los estilos de vida fastuosos de aquellos que habían ascendido a la cúspide de la cadena alimentaria. Desde su remoto rincón del borde exterior, Moonlist ejercía su influencia a través de todo el espacio conocido y hasta mitad del camino de cúmulo estelar satélite más cercano de la galaxia. Dadando de la época de la fundación de la república, el clan bancario había fundado gobiernos apoyando asentamientos y financiando incontables gremios de comercio, corporaciones de negocios y cárteles de transporte. En un sentido muy real, el CBI dictaba el flujo y levantaba en Coruscant sin la aprobación del clan bancario. Apenas una nave estelar dejaba a los astilleros de Kuat, Bilbringi o Fondor sin que el clan bancario hubiera negociado el trato. Y apenas una elección ocurría en Corellia o Comenor sin que se hubiera consultado a los Moons. Los Moons conseguían todas estas cosas con una serenidad meticulosa que desmentía los trabajos frenéticos de sus mentes matemáticas. Salvo cuando se trataba de cobrar las deudas atrasadas, los Moons a primera vista parecían ser una especie impasible e indulgente, aunque algo arrogante, con una naturaleza aséptica que estaba completamente en armonía con sus cuerpos esbeltos y se reflejaba en la arquitectura simple pero armoniosa de sus ciudades. Tan pálido como los propios Moons, el Centro Espacial Puerto Alto incorporaba los elementos de diseño que más les favorecían. Interiores en cúpula, ventanas terminadas en arcos, columnas sacañadas y frisos y entabladuras en adornos. Entre estos bloques de edificios de piedra, falsa grandes grupos de Moons maniobraban y se mezclaban, con los que no tenían prisa como si tuvieran un propósito único, manteniendo un clamor de conversaciones que a algunos visitantes les parecía un reminiscente de la lengua hablada de máquinas pensantes. Asistiéndoles a viadroides de toda variedad y trabajadores extranjeros de los planetas cercanos de Baskain, Jamus, Entraya y otros. Cualquier día, un visitante podría espiar a enviados de Yagai, Glabek Smith o Kali, junto con los huts de la clase Drixo o Proga. Pero lo que uno más veía, en números abrumadores, eran miembros del clan bancario financieros, contables, abogados, vestidos con su traje palo de signatarios fiduciarios, pantalones verdes ajustados y botas, tónicas verdes de cuellos redondos y capas verdes de hombros anchos. Algunos estaban acompañados de séquitos de soldados achaparrados de piel oscura y nariz plana del planeta y otra, llevando armaduras corporales chillonas y armas ceremoniales. Ese día, cortando a través del mar verde como alguna criatura marina prendedora, vino un grupo con forma de cuña de Moons, vestidos con capas y sombreros negros, guardados por un contingente de guerreros Echani, cuyos ojos plateados se movían con rapidez, vigilantemente, y cuyos monos metálicos enmascaraban la traslucidez de su cuerpo. En la parte delantera de la cuña marcaba un moon anciano con una barbilla muy pequeña y hombros encorvados, que se estaba dirigiendo directamente hacia el puesto de control de la ciudadana de Puerto Alto, donde Ego Damask, como Plaguey será conocido para todo el mundo excepto el difunto Darth Tenebrous y 114-E, estaban esperando, en mitad de un contingente de seguridad personal. —Vinimos tan pronto como Inmigración de Espacio Profundo lo notificó —dijo Lash Hill. —Si hubieras contactado con nosotros desde Demolicio en Espacio Profundo, podríamos haber enviado una nave, en vez de haber dependido de la hospitalidad falsa del jefe cabra. —Nadie parece creer que soy capaz de encontrar mi propio camino a casa —dijo Damask. —La cara larga de Hill se arrugó —No lo entiendo. —No importa que lo entiendas, es suficiente decir si hubieras enviado una nave solo, habría resultado en un retraso mayor. Como la de Hill y su camarilla, de media docena de seres, la cabeza sin pelo de Damask estaba revestida por un bonete ceñido y el dobladillo de su capa negra barría el suelo pulido. —¡Si te esperaba desde hace días! —dijo Hill con una nota de exasperación. —Sucesos de una naturaleza imprevista me evitaron volver antes. —Un viaje exitoso, no obstante, asumo. —Asumes correctamente. Hill se relajó de alguna manera. —No deberíamos devorarnos aquí más de lo necesario. —¡El transporte está esperando! Ante un gesto de Hill, los mons de capas negras empezaron a girar hacia los turboascensores de la cúpula celeste, con cuatro de los guerreros vestidos de plateado, flanqueando a Damask y al droide que caminaba tras él. —¡Estás cojeando! —dijo Hill con sigilosa urgencia. —¿Estás herido? —Me estoy curando —dijo Damask. —No lo vuelvas a mencionar. —Podríamos posponer la reunión. —¡No, no, no! Tendrá lugar según se programó. —¡Me alegra oír eso! —dijo Hill. —¡Dado que varios de sus invitados ya están en tránsito hasta Sorjun! El grupo estaba a medio camino de los turboascensores cuando una facción de oficiales del clan bancario cruzó deliberadamente por su camino, forzándoles a parar. El líder obvio de la facción un mún de mediana edad, se separó del resto y se movió hacia adelante. —¡Magistar Damask! —dijo. —¡Qué sorpresa encontrarla aquí! —Entre la plebe. Damask adoptó una débil sonrisa. —¡Excluyéndole a usted, por supuesto, presidente Tonit! Tonit se tensó. —Simplemente estamos de paso. —¡Igual que nosotros! —dijo Damask, haciendo gestos a Hill y al resto. —¿Ha estado viajando, Magistar? —¿Un viaje de negocios, presidente? —¡Ah, por supuesto! Fue el turno de Tonit demostrar una sonrisa débil. —¡Ah, pero en ese caso! —Quizás no ha oído que el Senado está a punto de crear zonas de comercio libres adicionales en los territorios del borde exterior. —A pesar de lo que comprendo que eran esfuerzos considerables de su parte para lo contrario, los cárteles de transporte se enfrentan al peligro de romperse, e incluso si no es así, con certeza tendrán que tratar con la feroz competición de las compañías emergentes. —¡Los planetas del núcleo y del borde exterior deberían beneficiarse mucho del arreglo! —¿No está de acuerdo? —Damas inclinó la cabeza en un asentimiento de acuerdo. —No lo había oído, presidente. —¿A quiénes debemos agradecer al influenciar a los liberales para que adopten la enmienda? —Entre otros, la Orden Jedi presionó con éxito. —Entonces debe ser para mejor. —Eso pensaría uno, dijo lentamente Tonit. —Salvo por el hecho de que, a cambio, la Federación de Comercio ahora disfrutará de privilegios de voto completos en el Senado. —Ah, bien. —El aplacamiento de una u otra clase siempre figura en los asuntos del Senado. Tonit se inclinó ligeramente hacia Damasco. —Gracias. —Sin embargo, por sugerir que invirtiéramos en el borde exterior y los transportes transbarmenianos, los resultados propiciaron una ganancia inesperada. —¿Dónde y cuándo pueda ser de ayuda, presidente? —Tonit se enderezó. —Su padre del clan estaría orgulloso. —Damax miró a Tonit a los ojos. —Me tomo eso como un cumplimiento. —¿De qué otro modo lo habría dicho, Magistro? —Cuando los miembros del clan bancario se hubieron apartado y el grupo de Damasco estuvo de nuevo en movimiento, Damasco miró a Gil. —Algún día haremos caer a los Tonit de su posición elevada. Gil sonrió con los ojos. —Ah, espero estar vivo para ver ese día. —Y solo para que lo sepas, Ego, tu padre, estaría orgulloso. —A pesar del sarcasmo del presidente Tonit. —Tú lo sabrías mejor que la mayoría. —Habiendo llegado a los turboascensores de la cúpula celeste, Gil estaba haciendo gestos a todo el mundo excepto a Damask para que entraran en otro ascensor cuando Damask habló. —El droide vendrá con nosotros. Gil le baló a 1-1-4-D, mientras los tres entraban en el turboascensor. —¿Una nueva adquisición? —Un rebio de entrada de alguna manera, dijo Damask. —Hil no continuó con ello. —¿Irá hasta tu residencia ahora? —Directamente a la isla. El droide me acompañará. —Haré los arreglos necesarios. —Damas bajó la voz para preguntar. —¿Estamos seguros aquí? —¿Completamente? —Damas se volvió para enfrentarse al mundo más alto y más anciano. —Rugues Nomé está muerto. —¿El vid? —¿Cómo? ¿Dónde? —Eso no es relevante. —Eventualmente la finca de Nomé pasará a nosotros, pero... —Eso no será hasta dentro de algún tiempo. —Dado que es improbable que su cuerpo sea encontrado jamás. —Hil no se molestó en preguntar los detalles. —Ah, dejaremos que pase un año estándar. Entonces haremos una petición al tribunal testamentario para que tomen una decisión. —Al menos, por cualquier activo que sea contractualmente nuestro, tú eres el ejecutor en cualquier caso, ¿verdad? —Damas se asintió. —Al final, estaremos liquidando la mayor parte de la finca, pero hay varias antigüedades de una clase curiosa que planeo quedarme. —Prepararé un inventario. —Mientras tanto, quiero que te familiarices con un planeta llamado Valdemic. —Una vez que lo hayas hecho, vas a adquirir derechos mineros para toda la península noreste de la masa de tierra principal. Compra tanta propiedad como puedas, desde la orilla hasta las tierras altas centrales. Te proporcionaré las coordenadas específicas. La seguridad tiró de los rasgos fuertes de Gil. —¿Vamos a aventurarnos ahora en un negocio de la minería? —Cuando el momento sea adecuado, utilicen temerarios que no puedan seguirnos a nosotros. Sospecho que tendrás que ir hasta la cima para asegurar lo que necesitamos. Los indígenas serán problemáticos para negociar con ellos, pero confío en que se les pueda persuadir de alguna manera. Negocia como sabes, pero al final, no escatimes en gastos. —Valdemic es tan importante. —Una corazonada, dijo Damask, revelando un panorama curvo de océanos, agua marina, planícies marrón pálido y bosques siempre verdes. Y directamente debajo, la imagen que se decía que arrebataba el aliento, la hermosa ciudad de Haránida, llena de estructuras neoclásicas tan altas como las espiras volcánicas que la rodeaban, y hogar de 50 millones de moons. Viviendo en un paisaje urbano que tenía un diseño ordenado que era una obra maestra del arte. Para algunos, era la antítesis de la mayoría de las capitales planetarias. La anti-Kurskant, la anti-Dennon. —¿Qué pudimos esperar de la reunión? —preguntó Damask, apartándose de la vista. —Gardula ha solicitado una audiencia. —No tengo costumbre de sentarme con Hutz. —Ella pide tu ayuda para que medies en una disputa. —¿Con quién? —con el clan de Silijic. —Damask se sintió astutamente. —Esto ha estado conociéndose desde hace algún tiempo. ¿Qué más? —Los representantes de John Shore estarán ahí. —Bien. Las holotransmisiones tienen sus limitaciones. —Los miembros de la Federación de Comercio y el Protectorado Gran también asistirán. —No hay nada agradable en ninguno de ellos. —Hay otro pequeño asunto que necesitamos resolver. —Extiende una invitación personal a los propietarios de Minería Softex. —No puedo recordar habernos metido en tratos con ellos. —¿Tiene esto algo que ver con Valdemic? —Durante un tiempo, asesoraron a Nome. —Asegúrate de que comprenden que operamos con una completa confia... ...confidencialidad. —Si el BID se asoció con ellos, deberían venir altamente recomendados. —Eso pensaría uno. Damask le volvió la espalda a Hill para abarcar las vistas una vez más. —Pero de hecho, no les veo mucho futuro. —A diferencia de tantos planetas que habían sido explotados y colonizados desde el núcleo, Moonlist había dado origen a su propia rama de seres inteligentes, granjeros y pescadores. Los antiguos Moons no habían sabido lo privilegiado que era su planeta hasta que los viajes interestrales se habían convertido en algo común y los metales preciosos se habían vuelto el eje central de la economía galáctica. —De no haber sido aquellos primeros milenios de expansión, una época de paz, los Moons podrían haber perdido lo que tenían ante el poder militar. —Pero dio la casualidad de que habían resistido todos los intentos de explotación y se habían convertido en dueños de su destino, aún así, lo que fue una bendición económica eventualmente se convirtió en una carga. —Una vez que los Moons comprendieron el valor de lo que habían dado por sentado previamente, se aferraron a sus riquezas con una tenacidad feroz y desarrollaron un apego casi agorafóbico a su planeta. —En realidad, en mitad de los océanos poco profundos de Moonlist, la misma actividad volcánica que había fertilizado las vastas planicias arrojó nuevos lechos marinos y superficies y suficientes metales preciosos para alimentar el crecimiento de nuevos imperios, se descubrió que las montañas que crecían a lo largo de los cráteres en la dorsal planetaria eran depósitos de extraordinaria riqueza, pulidas por aguas cálidas repletas de crustáceos, gusanos tubo y flora bioluminiscente, tales como humeantes como se les conocía, se convirtió en la fuente y la crispa financiera de los clanes más poderosos y prósperos de Moonlist. Más remota que algunas, Aborá, que había sido la provincia del Clan Damás durante varias generaciones, era por demás la típica de humeantes inactivos cuyos picos cónicos expresamente arborados sobresalían de las aguas calmadas del mar oeste. Una maraña de tubos de lava entreconectados recorrían las profundidades de la isla montañosa, cascadas se desplomaban desde las alturas escarpadas y el incenso de los árboles perfumaba el aire salado de los valles bajos. Conducidos en un deslizador al complejo de la torre norte de Ábora, Plagueis escoltó a 114D en un viaje por los corredores y cavernas que constituían su lugar de soledad sacrosanta. Llegarás a encontrarte en casa aquí igual que yo, dijo Plagueis, haciéndoles gestos a los muchos droides que estaban al alcance para darle la bienvenida a la pareja Ábora. Estoy seguro de que sí, Magister Lamasca, dijo 114D, con sus fotorreceptores registrando una docena de tipos de droides diferentes de una sola mirada. Droides Memo, droides de energía GNK e incluso un prototipo de droide quirúrgico ubriquiano. Con el tiempo nos encargaremos de que se restauren tus apéndices originales de manera que puedas ganarte el sustento. Lo espero con impaciencia. El viaje empezó a las puertas exteriores, que estaban señaladas con mobiliario y objetos de arte de la más alta calidad, reunidos de todos los sectores de la galaxia. Pero Plagueis no era ni tan ambicioso como un nemoidiano, ni tan ausentoso como un HOT. Así, las salas ornamentadas rápidamente daban paso a habitaciones de la reunión, de datos llenas de receptores de audio y video y proyectores de holo-red. Y luego a galerías llenas a rebosar con antiguos documentos y tomos, registrados en medios que iban desde pergaminos de tronco de árbol pesado, pasando por platis fino, hasta cristales de almacenamiento y holocrones. Se decía que los Moons aborrecían la literatura, y que odiaban guardar archivos de cualquier cosa aparte de noticias de préstamos, tablas actuariales y escritos legales. Y no obstante, Plagueis era guardián de una de las mejores bibliotecas que se encontraban en cualquier lugar fuera de Obrocta Sky o el templo Yedai de Korskan. Aquí ordenado y catalogado, y almacenado en cajas de clima controlado, había una colección de tratados y comentarios acumulados durante los siglos por los Sith y sus agentes a menudo involuntarios. Antiguas historias de los Rakata y los Biyun, textos consagrados a los seguidores de Palagua, a la Academia de Chatos y a la Orden del Dai Bendu, a la Casa Malrao. Anales de los Hechiceros de Thund y de la Reina a Mano de Onderon, estudios biológicos de los Isalamiri y los Bonskers de Minkers, y de los Taosien de Bahart. Ciertas especies longevas, con los Wookies, los Hots, los Falen y los Toidirianos, se les concedían galerías propias. Más adentro en la montaña, había laboratorios donde tenía lugar el auténtico trabajo de Plagueis. Confinadas en jábulas, campos de éxtasis, bioreactores y tanques de Bacta, había formas de vida traídas a Moonly desde toda la galaxia. Muchas de ellas desde lugares más remotos. Algunas eran criaturas de instintos, y otras eran semi-inteligentes. Algunas fueron reconocibles inmediatamente para 114D. Otras se parecían a criaturas creadas de partes prestadas. Algunas estaban recién nacidas, o recién salidas del huevo. Y algunas parecían como si estuvieran siendo mantenidas a las puertas de la muerte. Más de unas cuantas eran sujetos de experimentos que estaban teniendo lugar en lo que parecían ser vivisecciones o hibridaciones. Y otras estaban claramente en animación suspendida. 114D notó que muchos de los animales llevaban remotos que le conectaban con máquinas que estaban monitorizando sus signos biométricos. Mientras que otros estaban bajo el cuidado directo de droides especialistas. En algún otro lugar de la montaña vacía había acercados sellados, calentados por luces artificiales, rodeados por mezclas giratorias de gases raros y exuberantes por la flora. Y más a menudo, todavía había centros de pruebas llenos con máquinas complejas y unidades refrigerantes con la parte delantera del cristal destinadas al almacenamiento de complejos químicos, alcaloides derivados de plantas y animales. Muesas de sangre y tejidos y órganos corporales de una gran cantidad de especies. Plagueis le dio instrucciones a 114D de que vagara por las galerías y los laboratorios por sí solo y que luego volviera a presentarse ante él. Horas después, el droide volvió para hablar. Reconozco que usted está involucrado en una investigación relacionada con la durabilidad de las especies y la hibridación, pero debo confesar que no estoy familiarizado con muchos de los ejemplos de fauna y flora que ha reunido y con pocos de los documentos arcanos de su biblioteca. ¿Están disponibles los datos para cargarlos? Alguna parte de ella, dijo Plagueis. El resto tendrá que ser escaneado. Entonces la tarea requerirá años estándar, magistral. Soy consciente de ello. Mientras que hay cierta urgencia, no tenemos prisa. Lo comprendo, señor. Hay datos específicos que desee que asimile primero. Del bolsillo de su pecho de su capa, Plagueis sacó un cristal de almacenamiento. Empieza con esto. Es una historia de los Sith. Un 1-1-4-D se tomó un momento para buscar en su memoria. Tengo múltiples vistas bajo ese encabezamiento. Una define a los Sith como una antigua secta consagrada al estudio de la fuerza, similar a los Jedi, pero guiada por principios distintos. Eso está bastante cerca por ahora, dijo Plagueis. Magister, no más. Si puedo ser tan atrevido como para preguntar, ¿cuál es nuestra meta habitual? La meta es extender mi vida indefinidamente, para conquistar la muerte. El droide fijó sus fotoreceptores en Plagueis. Tengo acceso a datos sobre los pretendidos elíxides de la vida y fuentes de la juventud, Magister, pero todas las cosas vivas mueren al final, ¿no es cierto? En el presente, uno... El droide pensó más en ellos. Tengo experiencia en cirugía para reemplazar órganos, genoterapia, telomera y suspensión en carbonita, pero nada más allá de eso. El sabio del labio superior de Plagueis se arrugó. Entonces, meramente has arañado la superficie. Con 114D profundamente en su modo de procesamiento, Plagueis sacó un frasco de su propia sangre y lo sometió a análisis. A pesar de la amplificación reciente de sus poderes, sintió que el recuento de sus midichlorianos no se había incrementado desde los sucesos de Valdeming, y el análisis de su muestra de sangre confirmó sus sospechas. La investigación había establecido hacia mucho que las transfusiones de sangre de individuos sensibles a la fuerza no conferían poderes de la fuerza a sus receptores. Aunque la sangre con un recuento alto de midichlorianos concedía temporalmente fortaleza y elasticidad, los experimentos con transfusión absoluta habían ido horriblemente mal para los receptores, sugiriendo para algunos que la fuerza exigía un precio de aquellos que intentaban manipularla. Los midichlorianos de un individuo parecían saber a quienes pertenecían y se volvían inertes fuera de sus contenedores, a los que estaban consagrados. Mientras que los midichlorianos parecían resistir la manipulación de una clase que pudiera poner en peligro el equilibrio de la fuerza, parecían permanecer pasivos, incluso obedientes, en el caso de uno la voluntad débil siendo manipulado por alguien que era fuerte en la fuerza. Quizás eso explicaba por qué a menudo era más fácil llamar a la fuerza para curar a alguien que a uno mismo. Extender la vida, entonces, podría depender de algo tan simple como ser capaz de inducir a los midichlorianos a crear nuevas células, a subdividirlas a voluntad, incrementando sus números por decenas de miles para curar o reemplazar las células dañadas, envejecidas o con metástasis. Los midichlorianos tenían que estar obligados a servir las necesidades del cuerpo, a conceder la fortaleza cuando se era necesaria, a superar el insulto físico o evitar que las células alcanzasen la acentud. Si uno aceptaba las historias dejadas en relatos y holocrones, los antiguos Sith habían sabido cómo conseguir esto, pero ¿habían sido los Sith como Naga Sodo y Exar Kun genuinamente más poderosos o se habían beneficiado del hecho de que el lado oscuro había sido más prominente en aquellas eras pasadas? Algunos comentaristas clamaban que la habilidad que había para sobrevivir a la muerte se había limitado a aquellos con talento para la brujería y la alquimia, y que el uso de tales prácticas realmente fue anterior a la llegada de los Jedi Oscuros, exiliados de Korriban. Pero la brujería se había estado empleando menos para extender la vida que para crear ilusiones, crear bestias y resucitar a los muertos. Se decía que los saptos poderosos habían sido capaces de saturar las atmósferas de los planetas con energía del lado oscuro, obligar a las estrellas a que explotaran o inducir parálisis en las masas, como aparentemente hizo Exar Kun al seleccionar a los miembros del Senado de la República. Otros adeptos utilizaban la brujería meramente como un medio para comprender mejor los encantamientos y runas de los antiguos Sith. Darth Bane se había referido a la brujería como una de las expresiones más puras del lado oscuro de la fuerza y, sin embargo, él no había sido capaz de utilizar aquellas energías con la misma habilidad como había hecho su amiga aprendiz, Sana. Los discípulos de Bane, sin embargo, creían que él había experimentado con una técnica de incluso mayor significancia, la de la transferencia de esencia, que había aprendido después de adquirir y saquear el holocrón de Darth Adenou, que implicaba la recolección de la conciencia de un individuo en otro cuerpo o, en algunos casos, un talismán, templo o sarcófago. Pero, así habían sobrevivido a la muerte los más poderosos de los antiguos señores Sith para perseguir y acosar a aquellos que se infiltraban en sus tumbas. Pero nada de eso equivalía a la supervivencia corpórea. Plagueis no tenía interés en ser una presencia persistente e incorpórea, atrapada entre mundos y sin poderes para afectar al mundo material, excepto a través de las acciones de seres de mente débil, a los que podría incitar, persuadir o forzar a una acción. Ni buscaba pasar su mente al cuerpo de otro, tanto si era un aprendiz, como se pensaba que había intentado Bane, o de algún clon criado en un tanque. Nada menos que la inmortalidad de su cuerpo y su mente sería suficiente. La vida eterna Tristemente, sólo podía recabar ciertas cosas de los textos, los cristales y los holocrones almacenados en la biblioteca. El conocimiento crucial se había perdido durante un breve maestrasgo de Darth David. Y muchos de los elementos más importantes del entrenamiento sí desde entonces se había pasado de maestros a aprendices en sesiones que se habían quedado sin grabar. Más concisamente, Darth Tenebrous había tenido muy poco que decir respecto a la muerte. Sólo en uno de los centros de pruebas rodeado por los experimentos, estas cosas que Plagueis podía decir que le encantaban. La enormidad de lo que había ocurrido en Valdemic, de repente se elevó ante él como un monolito de proporciones inmensurables. Por primera vez podía sentir la fuerza del lado oscuro, no como un mero viento de apoyo, hinchando las velas de un barco de placer, sino un huracán ansioso de liberar una tormenta de destrucción sobre la república que se desmoronaba, y la indolente Orden Jedi, una tormenta erosionada que arrasaría todo lo anticuado y corrupto y allanaría el camino para un nuevo orden en el que los Sith regresarían al lugar que les correspondía como senescales de la galaxia, y ante quienes todas las diversas especies se inclinarían, no sólo como obediencia y miedo, sino con gratitud por haberles apartado del borde del abismo. La tarea ante él era a la vez estimulante y desalentadora, y el ojo de esa tormenta ciclónica podía oír las voces lejanas de todos aquellos que habían fijado las bases del imperativo Sith, el Gran Plan, de aquellos que habían avivado el huracán con sus alientos y sus vidas, Darth Bane, Sanna, y hacia abajo a través de las generaciones que habían incluido a Cognus, Vectibus, Ramash y Tenebrus. Cientos años antes, el maestro Digg Law, de Tenebrus, había abierto una pequeña rendija de la Tela de la Fuerza, permitiendo que el lado oscuro fuera sentido por la Orden Jedi, por primera vez, en más de 800 años. Esa había sido la inauguración, el inicio de la venganza de los Sith, y ahora había llegado el momento de aumentar esa rendija hasta el agujero abierto, hasta una herida por la que la República y la Orden Jedi serían tragados por su propio riesgo. Gracias por ver el video.